Aquella muchachita que yo dejé Y otra vez, decidí Acá, goza Y la guitarrita Siempre con el grito de guerra Y ahora vamos a ser caballeros esta noche Aquella muchachita que yo dejé Aquella muchachita que yo dejé Aquella muchachita que yo dejé Pa' que la pines a bailar Ha vivido informaciones el kilo Que suelte, que suelte, que suelte Y se suele Y otra vez ¿Cómo le dice? ¡Echa! ¡Grabale bonito! ¡Sabe con el grito de guerra! ¡Échale con sabor! ¡Sabloncito, sabloncito! ¡Ajá! ¡Oye, cómo le dice! Aquella muchachita que yo dejé Es un amor que no olvidaré Aquellos mundos son puestos Y por mi cariño quizás llorarán Y si pensaron que no vamos a venir No estamos aquí Aquella muchachita que yo dejé Aquella muchachita recordarla Siento un dolor ¡Esta noche, hermanos, pochos! ¡Por su amor! ¡Dice, dice! ¡Masana! ¡Y para que la goce mi barra! ¡Dictarrina, soy! ¡Lobana de Mérida! ¡Oye, te saludo! ¡Brendi! ¡Ajá! ¡Hola, banda! ¡Mochos, muchos, muchos! ¡Esta noche, la van a venir a! ¡A huevos, punto, con! ¡Esta noche! ¡A huevos, punto, con! ¡Esta noche! Aquella muchachita que yo dejé Es un amor que no olvidaré Para el marido Para el marido Para el marido Para el marido Todo lo que faltan Aquella muchachita que yo dejé Esta noche, dice Hoy por mi nombre preguntaré Esta noche, contigo, Apocalipsis ¡A huevos, punto, con! ¡A huevos, punto, con! Siento un dolor ¡A huevos, punto, con! ¡El poderoso! ¡Hija, Apocalipsis! Dulce, tu animito No me olvidarás, no me olvidarás Mi muchachita ¡Hija, Liza! No me olvidarás, no me olvidarás Dulce, tu animito Susy, la coquera Resuelve Resuelve el amor Dice Chulo sabor Oye Suave Ajá El poderoso Apocalipsis Pero que sabor Dicho más Ponchito Pérez Oñi García Osta Pensilvania Comenzar Aquella muchachita Es un amor que no olvidaré Aquellos lindo ojos que yo miré Para mi chamaco el vino Hoy no más Comenzar Y con panes de un infierno Gracias Siento un dolor Por su amor Por su amor Por su amor No me olvidarás No me olvidarás Dulce cuanito No me olvidarás No me olvidarás Dulce cuanito No me olvidarás No me olvidarás Mi muchachita No me olvidarás No me olvidarás Dulce cuanito No me olvidarás Dulce cuanito No me olvidarás No me olvidarás No me olvidarás No me olvidarás Dulce cuanito El platito del sabor Chulo sabor liceo El poderoso El poderoso ¡Vamos liceo! ¡Ricos padres oínosos! ¡Anda loco! Por mi cariño quizás ¡Vamos liceo para ellos! ¡Vamos liceo! ¡Vamos liceo! ¡Los van a arreglar güey! Siento un dolor Por su amor ¡Ya nos vamos hoy! ¡Oye! Último cachino ¡Se va a sabor hoy! ¡Báilale, báilale, báilale! ¡Saludad, salud! El platito del ¡Échale el sabor, liceo! Y su pequeño ¡Los van a arreglar frisco! ¡Saludito, lo bella! ¡Los calas! ¡Oye, qué sabor! El licenciado Y la vida solidera ¡Saludito, liceo! ¡Anquilla muchachita que yo desee! ¡Ah, pero que sabor! ¡No me olvidarás, no me olvidarás, ni me olvidarás! ¡No me olvidarás, no me olvidarás! ¡No me olvidarás, no me olvidarás, ni me olvidarás! ¡Esta noche contigo! ¡No me olvidarás, no me olvidarás! ¡Apocalipsis!